No deja de ser curioso. Resulta que hay unos... Resulta que hay unos... que quieren que siga la misma política y se cambie el líder. Y hay otros que quieren hacer una política distinta y que siga el mismo líder. Es un jeroglífico que no tiene solución. Ya lo veréis.